Bienvenidos a este video corto. Hoy me hicieron esta pregunta que decía ¿Hay algún comando que haga que aparezca un GameObject después de tocar primeramente otro GameObject con BoxCollider? Si no estoy mal, lo que nos quiere decir es que si nosotros, como player, chocamos con un objeto que tenga un BoxCollider nos daremos contra él, no lo podemos atravesar y active un objeto. Para eso tengo este GameObject con un BoxCollider común, que no es East Trigger y con una script que dice chocando. En este caso vamos a ver la script. La script, chocando, es un VoidOnCollisionEnter, es decir, al colisionar. Y si aquello que colisiona es un GameObject con el tag de player, entonces va a activar este GameObject de aquí arriba. Si me dirijo hacia el objeto y me doy contra él, como ven, se activa la esfera. ¿Qué pasa si queremos hacerlo de otra manera? Aquí tengo la misma caja con el mismo BoxCollider, pero dentro de esa caja hay otra, la cual es solamente una zona con otro BoxCollider, pero este es East Trigger. Y para eso uso este script que le llamé Entrando. El script Entrando tiene un OnTriggerEnter. Si lo que entra es un tag player, entonces activamos la esfera. En este caso, vamos a verlo, cuando el jugador entre en esa zona, se va a activar la esfera. Sin embargo, podemos seguir chocando contra este objeto. Eso fue todo en este video. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse, activar la campana y nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias.